Bueno gente, acá como pueden ver ya estamos adentro de Holly, ok, y en este video voy a estar grabando como voy a jugar el South en la UDATE Ahora mismo estamos en Kidmap, que el South fue ayer, o sea, bueno, esto yo lo estoy grabando el domingo, que es el South de HCF Dentro de 1 hora y 50 minutos, así que bueno, voy a intentar grabar lo que es un South normal, o sea, climeando, haciendo hacerle cofres, invitando a gente, etc Como hacía antes en los videos de HCF, pero bueno, nada, les quería mostrar que bueno, así quedó Kidmap, la gente parece que le está gustando bastante O sea, metimos esta clase Yeti, que la verdad es que la gente la adora, es básicamente una clase que pone un cubo de hielo y adentro de ese cubo de hielo que puedes encerrar gente Tiene fuerza dosa, miren la cantidad de gente que hay, también tienen bolitas, las bolitas no son tipo tan APB, pero bueno, ahí se murió el boludo Así que nada gente, recuerden que si quieren jugar se pueden conectar, hollypb.net es la IP tanto para los premiums como para los no premiums Todos los South van a ser los domingos a las 3pm ST, viernes de por medio va a ser el South de Kidmap, un viernes sí, un viernes no Por ejemplo, ayer fue el South de Kidmap, este viernes que viene no va a haber South porque duran dos semanas El próximo viernes sí va a haber South, así que nada, ahora los traigo de nuevo cuando ya estemos en el directo climeando Bueno gente, acá estamos ya en el South, como pueden ver abajo a la derecha estamos en directo, falta un minuto para mandar el South Así que nada, estoy tipo parado en 0-0, voy a poner Wildly Soft, me voy a sacar de Kitarcher y voy a ir a climear O sea, no abusé el clime, porque yo no abuso nunca, ok, ya lo saben, así que vamos a ir a llegar legal En el mapa de 5 personas, yo ya sé que voy a invitar a un compañero que se llama G-Crew Notramix me está adopciando en mi canal de Twitch, así que ya saben, si vuelve a subir videos, por favor, necesito que todos los que están en este video vayan y le den dislike a ese video Así que vamos a mano, o sea, en medio que sea yo le doy un par de dislike y cerramos trato Ok, estamos listos gente, barra Wildly's off, barra Wildly's off, vemos que empieza a entrar la gente Sí, 11 personas, perfecto, ok, ya podemos ir a climear, vamos a perder para allá y estamos listos, o sea, tenemos que llegar No quiero el primer clime, tampoco tan exagerado, o sea, no me interesa tener el primer clime Ok, vamos a... ok, estamos acá de 50 lo que es, igualmente, como dije, no quiero el primer clime Voy a ir tipo hasta 1.100 a conseguir un clime Ah, ahí no, ya está acá, F-Claim, perfecto Y uno por acá estamos bien, ¿no? En 100, 1.100 Por acá andamos Chile, ¿no? Vamos a marcarlo acá Che, G-Crew me pagó, sí, G-Crew me pagó, ok Uh, me pagaste hace 1.000 igual, un poco corto G-Crew, eh, pero te perdono Factio que dentro, factio que carreo, pone Killer on Top Mmm, un poco raro, ¿qué dicen? Bueno, ok, por ahora el roster es G-Crew, ok Y mi amigo Killer on Top, ok, y ahora, si no me equivoco Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer la base Que claramente vamos a abrir en una Skybase Así que, nada, vamos a hacerla rápido, vamos a marcar de acá hasta como por allá Y la vamos a hacer de color rojo, porque mi canal de YouTube es rojo Y ya que estamos grabando para YouTube, la vamos a hacer Así que, bueno, ahora vamos a tener que subir allá y poner FZ Home Lo cual no voy a subir abusando, ok, no esperen que suba abusando Así que vamos a tener que subir con bloques Y bueno, gente, también lo invitamos a Henry Que este también es un pelotudo que me cae bien Así que, bueno, vamos a poner Barra Reclaim Y vamos a abrir el Reclaim, como siempre Hay muchas Caves, no sé bien cuáles vamos a abrir Pero las 2.0 son las importantes, porque las 2.0 te dan dos partes P3 Y te puede tocar un Kill Tag, una Mystery Box Bueno, Partner Items, etc. La Looting 10 me vendría bien, voy a ir a formar un par de Perlas Porque claramente no vamos a tener Perlas cuando arranque Así que me vendría bastante bien, me tocó una Looting 10 No, una Fire Aspect, la reputa madre Bueno, no importa, vamos a ir abriendo todo esto, tuki, tuki, tuki Tenemos los generadores, que los vamos a poner acá Le voy a dar, digo, por acá, por ahora Así que nada, vamos a stackearlos Perfecto, para que nos vayan haciendo unos cuantos ítems Acá hay 9, así que no va a dar 9 ítems cada 10 minutos Y acá hay 12, así que no va a dar 12 ítems cada 10 minutos Y bueno, los Aeros la verdad es bastante troll abrirlos ahora Y acá tengo una Looting 10, eso está bueno, ese Y listo, ya está Eso era lo importante, no me tocó ninguna parte P3 Pero bueno, por lo menos tengo Time Master 2 y Crappler 2 Ah no, Crappler 1 tengo Bueno, la reconcha de mi madre Así que bueno, nada, ahora vamos a poner los cofres Y vamos a ver qué onda Bueno, ahora vamos a ir al end A farmear un par de perlas En este end, gente, puse un montón de spawners, ok Así que va a ser bastante fácil farmear Ya tenemos el Looting 10 Así que prendemos el portal por acá Vamos a... Sí, miren la cantidad de spawners que puse O sea, y estos son tipo algunos O sea, en realidad hay muchos más Así que nada, con una Looting 10 Y con la cantidad de Endermans que hay No debería tardar más de 5 minutos farmeando con toda la furia Así que nada, está bastante fácil farmear Bueno gente, como pueden ver Acá ya farmeamos unas cuantas perlas Más, literalmente, no sé cuántos mobs maté No sé si acá me dice mobs Y nada, maté 120 Endermans Con una Looting 10 Y literalmente tengo 500 perlas Se ve acá abajo, fíjense 500 perlas Bueno, justo está el chat de Twitch Pero bueno, tenemos un inventario lleno La verdad es que no creo que necesitemos más perlas que estas Me gustaría farmear un poco de pólvora Es más, voy a hacer eso Ah, no puedo olvidar el Ender Chess en el end Ok, bueno, voy a cambiar Vamos a volver Y voy a farmear un poco de Creepers para la pólvora Bueno, sí se puede comprar en la shop Ok, sí se puede comprar pólvora en la shop A ver, así que no voy a farmear la pólvora Es igual habría que cambiarlo Es más, no voy a cambiar ahora Voy a sacar, no me gusta que se compre pólvora Acá hay en el end y farmeen Así que bueno, voy a guardar Ah, ya avanzaron una banda con la base de los pibes Literal ¿Dónde guardo las perlas? ¿En qué cofre meto las perlas, muchachos? Pero flaco, te voy a poner en el casco la máscara Ok, en este cofre de acá vamos a poner las perlas Ok, gente, en este cofre de acá vamos a dejar las perlas Es más, vamos a cambiar eso ahora Porque eso no me gusta Vamos a sacar la pólvora a la mierda Vamos a poner todo así Vamos a acomodar todo más para acá Ahí está Y si la vamos a barra shop Perfecto, ya no hay más pólvora Ahora vamos a ir al end A farmear un poco de pólvora Porque ahora ya no se puede comprar más Es igual hay gente que se podía comprar Se buggeó, o sea, no se buggeó Pero se puso sin querer Porque pegué la shop de Kidmap Y en Kidmap obviamente vendemos pólvora Entonces nada, por eso lo saqué Pero en HCF pueden farmear pólvora Tanto en la Glowstone como en el end Y hay muchísimos spawners Ahora cuando llegue les muestro Tipo, hay un montón de spawners Está súper fácil de farmear Ok, como pueden ver gente Tipo, acá está la salida del end Y allá está el coso No voy a hacer el parkour Voy a parlear Y acá cuando, miren la cantidad de spawners De creeper que hay gente Más la looting 10 O sea, está súper fácil de farmear Mira, un creeper Ah no, ok, yo tenía 16 Pero bueno, como pueden ver Estoy farmeando pólvora bastante rápido Así que nada, me voy a farmear Unos cuantos stacks Para tener para todo el mapa Y nada, nos traigo de nuevo Cuando termine Bueno gente, acá como pueden ver Estamos en toda la base Y ya tengo la pólvora Así que nada No voy a grabar más clips de actualizaciones Porque siento que se vuelve bastante tedioso El próximo clip ya va a ser haciendo PDP Eso, nos vemos en el siguiente clip Bueno gente, ahora sí Ya corté stream Ok, estamos off stream Ok, literalmente el show termina en 6 minutos Somos 600 Llegamos creo que a 1000 Adentro de HCF Así que nada Si ustedes fueron de los que estuvieron conectados Les agradezco un montón Espero que les guste el server Que lo disfruten Ahora lo que nos falta es Equiparnos nosotros mismos Y ir a PDP Voy a ver si está Ramix o Steven Para ir a pelear O si no voy a jugar Con algunos de los De los pibes de la faction Pero bueno Básicamente vamos a sacar el kit Holy Obviamente que tenemos acá Dos partes P3 Y vamos a abrir unas mystery boxes Que son las mejores Las mejores crates Y ahí es donde nos pueden tocar Las máscaras A veces nos tocan algunas Para poder ir a PDP Ya que vamos a ir Vamos a ir bien Vamos a probar bien el server Vamos a ir con unas buenas máscaras Vamos a dejar todas las pods acá Vamos a dejar los perritos acá Que después los voy a organizar Me voy a dar Ahora mismo tenemos Bueno Yo me las voy a comprar en el coin shop Ahí mismo hay 3x de mystery box O sea que todos los que compren una Van a recibir 3 Así que yo Si yo voy al coin shop Vamos a comprar 3 Vamos a comprar 4 Ok 1, 2, 3, 4 Y nos va a dar unas cuantas más Porque tenemos el 3x Tenemos 12 Así que vamos a proceder a abrir algunas Hay que marcar 6 de estos Y después uno final Hay máscaras que nos pueden tocar en los normales Y máscaras que nos pueden tocar en el final Lo que a mí más me interesa Es Estas dos partes P3 Que no tengo Las Yarnes 3 Tipo la Rider o la Royale La verdad es que la Trapper y la de Clases No me sirven Porque la de Clases Yo voy diamante Y la de Trapper es para trapear Pero bueno Si no tengo otra La voy a usar claramente Así que bueno Me tocó un casco P3 Que eso ya tengo Y me tocó una máscara Rider Ok La Rider es buena Pero la Royale es mejor Si me toca Royale Y voy a usar la Royale Me tocó otra Mystery Box Ok Que eso está bueno Pues tipo loot gratis Y nos da otra Así que nada Vamos a seguir abriendo por acá Me tocó una máscara de las de las clases Y acá vamos a poner las cosas importantes Ok Como bueno Básicamente la P3 Me tocó una pechura P3 bien Y vamos a abrir esta Mystery Box Que es la que nos tocó Adentro de la otra Mystery Box Y nos tocó la Royale Mask Ok gente Esta es la mejor Literalmente hay 10% de chance De que no te active El cooldown global de ítems Hay 5% de chance En recibir Speed 3 Cuando le haces una puntecita de la gente Y hay 15% de cooldown de Perla Aunque igual Ahora que lo estoy pensando mejor Si me voy a meter una base La Rider es mejor Tenés más Exotic Bone Bypassés el cooldown de los De los ítems Y también tenés Cuando usas a Ninja Star Tipo funciona como si fuese un Last Dread Así que voy a usar Voy a tener la Rider Ok Perfecto Ahí tenemos la Rider Y en el otro casco P3 Que nos tocó Vamos a poner la Royale Ok Que bueno Esta es la Rider Y esta es la Royale Así que bueno Ahora voy a seguir viendo Las Mystery Box Que la verdad es que Lo único que Por ahora vamos a usar la Rider O pantalones P3 O una Jornestress Que los pantalones tocan Acá y la Jornestress toca al final Que bueno Se ve que claramente Que por ahora no me estaría tocando Me tocó otra máscara de las clases Más Rich Bills Otra pechera P3 Que ya tengo Otra máscara Royale Pero me tocan ni pantalones Ni Jornestress Que literalmente es lo que quiero En este momento Me voy a guardar las máscaras acá Un poco rata Guardarme las máscaras Igual se las podría compartir Con los de la Faction Pero bueno Un poco rata Las cosas como son Así que bueno Me queda una sola Por favor que me toque Pantalones P3 Pantalones Pantalones No otra pechera Me tocó Y bueno Me tocó otra Mystery Box Me tocó un pantalones No lo puedo creer Y acá una Jornestress Y soy la persona más feliz del mundo Ok Bueno gente Estamos full P3 No tenemos Jornestress Pero estamos full P3 Así que bueno Ahora voy a ver si hay alguien Que para que se quiera Meter a bases conmigos O si no Bueno voy a jugar con la gente Ok si vení Rami Que está fuera de este Ah pero O sea tiene las personas Pero va a que Esta es la única manera Que tienen para entrar a la base Vale eh Tipo no tienen otra entrada Ah pero Ah pero te está cogiendo el culo Digamos Ah dice foto Pero como sabe que somos nosotros Está chiteado No si no se puede saber Ay 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 mi querido Ok Rami son 3 Y vinieron los 3 Espérate bro Ok Así que vamos a tener que Derroper a uno así o así Ok voy a saber Ok uno se metió lo hace ¿El de Zeus Hammer es con el hit derecho? Sí Derecho Ah pero no pedí un hit de fuerza A que se vaya el cooldown ahora Ok Zeus Hammer Lo derrope a uno Ahí está bueno Bueno no sé Ay pensé que había muerto también Eh no sé Ay 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 Ahí está ahí Le voy a pegar con hueso Le voy a pegar con hueso Le voy a pegar con hueso No bueno pégale tú Pégale tú Si yo le escuro la puerta Le hice perlox Le pedí con hueso Pero le hice perlox O sea no tiene mucho sentido Al igual lo espero por aquí Por si las dudas Voy a ir expresionando las fotos Para que no las No las agarre y las de acá Ah no refileo Eh está dando toda la vuelta No sé que está haciendo Me parece que te está quitando Como para el spawn Bueno no Está volviendo ¿Está loquito? Ok lo tengo Eh está Está delante mío No no ¿Está eh? Estoy aquí estoy aquí estoy aquí ¿Lo viste? No parleo ¿no? No sé si voy a parleo Ah me shifté de encima Ah se hace gracioso Es que no traje Tipo no tengo ningún item Para hacer que tipo Que no corra No traje debuff No traje nada Estoy con el otro Creo que el otro me quiere abrir No sé si meterme Creo que mejor te espero Como quieras Yo estoy haciendo como pensaba Lo puedo ya tirar una fall trap Depende Si subes el bloque Lo puedo ya tirar Se me plantó como mi one Te va a speed 3 Te va a speed 3 Espérate Tranqui Ok el otro le está abriendo la puerta Pero yo le parle delante Y yo podría preparar este El localize así Podés a la cual dice Que da miedo Ah pero vino otro Es el tuyo O vinieron los tres No no El de arriba yo entonces Yo estoy con el otro O será el otro faction No ok si me están haciendo Perdió Se metió No es otra faction creo ¿Qué hacemos? Nos metemos este acá Eh si pero es que quiero saber Me gustaría saber si el otro Tiene bien de hacer otra faction ¿no? Ah nos retrolieron Ah nos quedó Me metí Me metí ¿Entraste? Ok ok bien Escuchame Agarrate que el juguito Lo podemos usar dos veces Tipo esta máscara Voy a pasar el cuento de factions Los hechos también Los hechos también Y ellos también lo usaron ¿Qué idea? Voy a tirar el totem al fundai En un segundo Si Podés confiar Podés confiar Eh yo también Estoy bien Ok Podría usar lo más agresivo En vez del totem Pero bueno Ay Ay Alguien tiene un hammer Pero no importa No importa Voy a usar el combability Voy a farmear hit Ay dios Menos mal que el totem Dios Ok Este está metiendo No entiendo Estoy como medio confundido Estoy como medio cangrejo La verdad No sé si entendés la expresión Cangrejo Pero bueno No importa Ok Si puedo farme unos cuento Parle mal Mate uno Mate uno Bien Habría que explose esa Bueno ya fue cualquier cosa Eh puedo usar el sol jame Yo Ah déjame Déjame No le pez No le pez No le pez No le pez Voy a usar el sol jame Y tengo que farza vos Ah la mierda Cayeron 200 rayos Ah la mierda Amigo ¿Estáis viendo que tiene rayos Que me están tocando? Si Ay No pero pobre Pero si Si no se para de desplayar Boludo Pobrecito El otro El otro El otro El otro El otro Está como esa Está abierto El otro El otro Está abierto Literalmente Vi como la abría Eh no sé que más Chavalito Buen No se puede tener Charna 3 O si 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 Pero es muy difícil